Ariel Pérez de la Torre, esta es la clase de pelea que él siempre nos está pidiendo y esta es la clase de pelea que tenemos ahora el 24 de febrero en Jallalía Park en Casilo. Entre Ariel Pérez de la Torre y John Fusparejo. Lo mejor de todo, Beto, es que no solamente es Ariel Pérez de la Torre y John Fusparejo, sino que también está Guillermo Chacal Rigordeao en lo que puede ser su despedida, su última pelea. Y para todas las personas que les gusta el boxeo, siempre ver a Rigondeao es importante. Es icónico tener a un doble campeón olímpico con la experiencia de Rigondeao, que ha sido campeón mundial en el boxeo profesional y que lo conocen en las mejores carpas donde se realiza boxeo. Y tenerlo, o que sea tal lo que puede ser, la última vez siempre es una gran oportunidad. Es como tener el maestro del boxeo, el gran maestro del boxeo cubano, el arte del boxeo cubano, tal vez diciéndole adiós y dándole la bienvenida a una generación nueva, una generación de boxeadores hambrientos como Ariel Pérez de la Torre, que viene a buscar la pelea, que es un boxeador muy agresivo y te cambias muchos golpes. Entonces es una cartelera que está completa de talento, donde el main event va a ser Guillermo Rigondeao y después viene Ariel Pérez de la Torre con John Fusparejo. Y es una pelea que está bien interesante. He tenido la oportunidad de ver a John Fusparejo, está entrenando con el gran maestro Ismael Sala y Ariel Pérez de la Torre. A los dos los he visto hacer sparring e incluso los he visto hacer sparring con campeones mundiales como Brandon Figueroa. Y los dos prometen dar una guerra. Es una pelea donde los dos boxeadores quieren ganar y los dos saben que se están jugando el puesto a pertenecer a la ente del boxeo y a grandes peleas, a grandes escenarios. Yo estaba mirando, Aldo, esa va a ser la cuesta del ar, pero esa pudiera robarse la noche. Como mismo tú mencionabas la de Orestes Velázquez el 28 de enero pasado, en ese mismo escenario, Jalía Park Casino, porque Abraham Martínez salió con la etiqueta de súper favorito y recuerdo que tumbó al propio Orestes Velázquez en el primer asalto, pero se recuperó y fue un nocaute espectacular de los más grandes del 2022. Pero cómo tú ves, porque te quiero preguntar, Aldo, cómo tú ves mentalmente a Ariel el 2022 para él fue un año donde estuvo en lo más alto, pero de momento aquella derrota con Tito, pero se recupera y vuelve a ganar. Es decir, efectuó cuatro peleas, ganó tres, incluyendo la última, y tuvo ese desliz con Tito. Ya tú piensas que Ariel está completamente recuperado. En mi lectura te voy a decir cuál es cuando yo veo que tú y el grupo de trabajo lo ponen a pelear contra un ex campeón mundial, un tipo de tanto por mí, un veterano, porque Ariel lo que tiene es 24 años. Pero bueno, lo ponen a pelear contra parejos porque ustedes confían en el muchacho, ¿no? Bueno, según lo que yo he visto, yo veo a un Ariel muy motivado, un Ariel que sabe la importancia del compromiso que lleva y la importancia de su carrera. Pues sabe las personas que estamos detrás de él, lo mucho que lo apoyamos. Y no solamente la importancia de pelear contra parejos, que es un ex campeón mundial, sino de demostrar que él siempre está dispuesto a darle al público las mejores peleas. El año pasado enfrentó la mejor oposición disponible para él y estuvo peleando donde conoció la derrota en una cartelera de PVC en Minnesota y cayó, como dicen en Cuba, con las bolsas puestas. El muchacho demostró que le faltaba aprender, madurar y nosotros hicimos los esfuerzos por ponerlo cuatro veces el año pasado. Así lo hicimos. Queríamos ponerlo a pelear en una quinta pelea, pero su nuevo entrenador Bob Santos decidió darle un poco más de tiempo y esperar a que el muchacho madurara más. Y mi socio, Mauri Piedra, me dijo, pues lo movemos en Alía y luego buscamos una oportunidad. Y de verdad estamos bien contentos con lo que estamos viendo, Dariel. Creo que vamos a tener una guerra esa noche. Así que la acción está garantizada. Desde Guillermo Rigondeado, Ariel Pérez de la Torre contra John Fergarejo. Eso puede ser una pelea importante, como lo fue, como usted dijo, la pelea de Abraham Martínez y Orestes Velázquez. Y ahora este Velázquez está rankeado número seis del mundo por la WBA. Y eso dice mucho de que cuando se toman los riesgos debido a la carrera, pueden ser ven los frutos. Ahí están los resultados. Hayalía Park Casino, en asociación con Warrior Boxing, presenta Una gran noche de boxeo. El ex bicampeón mundial, Guillermo Rigondeado, busca un regreso triunfal cuando se enfrente al colombiano de peso supergallo, Jesús Martínez. Además, el cubano Ariel, la máquina Pérez de la Torre, se enfrenta al venezolano John Fresparejo. Viernes, 24 de febrero. Compra tus entradas para esta velada llena de acción. En Hayaliaparkcasino.com Mencionabas a Bob Santos, al entrenador que ya estuvo en la última pelea con Ariel. Ariel gana por nocado su última pelea. Ariel, en una entrevista después de su derrota, me dijo que había muchas cosas que pulir. Lo que me gusta de este muchacho también, que es autocrítico. Estaba, creo que con la primera persona que habló después de aquella derrota, fue conmigo y pero autocrítico, pero como que eso le dio. Me parece a mí más motivación para comerse gimnasio, para ir con todo. Y tú me puedes corregir, Aldo. Es decir, a veces esas caídas son importantes porque es como hacer lo que se necesita para avanzar al siguiente nivel, al siguiente escalón. ¿Estás contento con lo que ha visto la química entre Santos y Ariel, entrenador y boxeador? Estoy bien contento con la química que han llevado, pues Santos le ha puesto su tiempo y su experiencia y físicamente el muchacho ha mejorado y técnicamente también. Ariel es un muchacho bien noble, pero un muchacho que tiene mucha hambre y un muchacho feroz. Un muchacho que se sube al ring y se transforma en una máquina de guerra. A mí me dolió mucho su derrota en Minnesota, pero son gajes del oficio. Yo vengo con él, yo lo saqué de Cuba, al igual que yo, Elvis Gómez y Giovanni Busson, desde cero pelea. Y he venido trabajando con él fuertemente, tratando de llevarlo a las mejores peleas posibles. Y este es un muchacho que a mí me encantaría ayudar porque él sabe que tiene a su familia en Cuba, que lo apoya desde la distancia, su papá, su mamá, su hermanito. Y él quiere ayudarlo, pues a mí me gustaría ayudarlo, que él logre sus metas también. Y estoy bien contento del cambio y la química que estoy observando con Bob Santos. Ya mencionábamos lo de Ribondó, Ariel Pérez de la Torre. Ahí también va a estar Gustavo Trujillo, el Cuban Assassin. Una muy buena, muy buena cartelera. Su segunda pelea como profesional, el muchacho del Bear Knockout, del boxeo a mano limpia. Va a estar Orrito Romero, 23 y 0, muchacho del patio, aquí de Miami, que nació en Guanabacoa. Va a estar el Pulis, se habla maravillas, este chico Adlai Rodríguez, el Pulis, 18 añitos, solamente dos peleas, dos victorias allá en Dubai. Va a hacer su debut en Estados Unidos. Va a estar Damián Lescai. Damián Lescai. Otro de los muchachos, que tú no puedes hablar del que... ¿Qué planes hay con Lescai? Dos y cero, ya como profesional, va a ser su primera pelea de este año, debutó el 2022. Bueno, Damián Lescai, un muchacho joven, con buen boxeo, tiene buen poder en las dos manos, y está con Joe Gusen y con Giovanni García, mi socio en Los Ángeles. Y solo recibo noticias positivas del muchacho. Todo el mundo me dice que entrena fuerte, que está con Ryan García y que entrena a la par de todos, de los campeones mundiales. Nosotros andamos buscando que él se desarrolle, porque lo que lleva en los Estados Unidos, al igual que Yuenis, el bandolero Tellez, que es uno de los boxeadores que más proyección tiene entre nosotros, lo tenemos en Houston, Texas, con Osvar y Morel, la sensación cubana del momento. Y Yuenis, un muchacho bien carismático, pero sobre todo, con un boxeo terrible, que está a tres y cero. Damián Lescai y Yuenis Tellez llegaron hace, en el mes de octubre, hace como cuatro meses, y ya para, por lo menos, Damián va a la tercera pelea. Estamos buscando ver cómo el muchacho se desarrolla, llevarlo a ser un boxeador de ocho rounds, y luego diez rounds, y ponerlo en peleas importantes. Yo me gusta trabajar rápido y con nosotros, e incluso con Ariel y con todos los boxeadores que yo trabajo, siempre dejo claro que ellos tienen que poder pelear. Nosotros no vamos a pelear por ellos, yo los voy a poner en las peleas, los voy a hacer mis mejores esfuerzos por mantenerlos activos, y eso se ha demostrado cuando muchachos como Damián Lescai, que llegaron hace cuatro meses, van a la tercera pelea, y ahí está en un escenario donde la gente va a ver los mejores boxeadores cubanos que vienen de la nueva generación, y entre ellos está Adlai Rodríguez, el Puli, que está muy, muy, muy bien enfocado el muchacho, y la gente que trabaja con él son personas cercanas al equipo de trabajo de nosotros, como Armando García, que es Armandito, que es nuestro de verdad padrino ahí con esos muchachos, y Eduardo Pérez, que es el manager de Adlai, y de Damián, que ha sido no más que un asset, una ganancia para el equipo de trabajo de nosotros, tienen estos muchachos de primer nivel, y estamos listos para desarrollar futuros campeones mundiales del boxeo cubano. Jaya Lía Park Casino, en asociación con Warrior Boxing, presenta una gran noche de boxeo. El ex bicampeón mundial, Guillermo Rigondao, busca un regreso triunfal cuando se enfrente al colombiano de peso super gallo, Jesús Martínez. Además, el cubano Ariel, la máquina Pérez de la Torre, se enfrenta al venezolano, John Fresparejo. Viernes, 24 de febrero, compra tus entradas para esta velada llena de acción, en hallaliaparkcasino.com.